De visita en Indonesia, el Papa Francisco volvió a referirse el miércoles al tema de la natalidad, lamentando que algunas personas prefieran tener un gato o un perro en vez de hijos. Lo hizo durante un discurso en el Palacio Presidencial en el que el pontífice se refirió a los graves y crecientes desequilibrios sociales que desencadenan agudos conflictos y cuestionó que, según él, se resuelvan limitando los nacimientos. ¿Cómo se resuelve esto? Con una ley de muerte. De hecho, es limitable de nación. ¿Cómo se resuelve esto? Mediante una ley de muerte, es decir, limitando los nacimientos, limitando la mayor riqueza de un país, su natalidad. En su país hay familias con tres, cuatro o cinco hijos y eso se refleja en el nivel de edad del país. Sigan así, es un ejemplo para todos los países. Puede sonar gracioso, pero quizá estas familias preferirían tener un gato o un perro antes que un hijo. Desde su nombramiento en 2013, Francisco ha mencionado en varias ocasiones el invierno demográfico y animado a tener hijos, cuestionando el egoísmo, el consumismo y el individualismo. En enero de 2022, ya había lamentado que perros y gatos ocupen el lugar de los hijos.